¡Los amigos en vivo! ¡Uh! ¡Shit! ¡Fuck it! Solo en un rincón En el cargador Drogado La madre me está abrazando Quitanme la tengo ¿Dónde están mis amigos? Mi ruca, mis carnales, mis padres, chale, no tengo a nadie En la oscuridad, como un perro me he quedado Acciones que he cometido, con sangre las voy pagando Mi vida no vale madre, mi muerte estoy implorando A todos los que quiero, me han hecho un lado Pero todo es por mi culpa, por pendejo me lo he ganado A la droga, me aferro, de la muerte siento el aliento Me siento destrozado, no tengo un consuelo Quise volar muy alto y me estrellé en mi propio suelo Cuando piensas que nada te puede tumbar, te caes con mi crelo Ahora que chingados, le pido yo esta vida Si a los que más quería los traicioné, fue mi error Ahora estoy solo pisteando, en este rincón Las botellas de caguama, se van como agua A mi alrededor, solo veo botellas vacías Que se me reflejan, a mi perra vida Con un chingo de carnales, de la clica caga el palo Dispenseme locos, nos vemos de aquel lado A la persona que más quiero Mi ronja ha traicionado, su familia no me quiere Me duele pero me aguanto Lágrimas de mis ojos, por ella estoy brotando Solo en un rincón, pido perdón de corazón a todos Los que fueron mis homboys, a mis padres También a mis hermanos y a mi ruca Te sigo amando, perdón Este es el triste adiós ¡No, no, 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 ¡Gracias!